Tengo que tomar el mundo y que les dejo a ellos, a cada vez, a cada vez Hemos 500 años La cagó perro, tenía que decir, uuuh, aquel maje también Maje cagapá los locos ¡Cancel eso! ¡Estoy emocionada de probar esto! ¡Wow! ¡Cancel eso! ¡Estás increíble! ¡Sí! ¡Fue tu corazón! ¡Gracias! ¡Qué p*** tiene un especial esta mierda! ¡Lol! ¡Puedo volar! ¿Qué es ahorita más de cuenta? ¡Chasta! ¡Pero los dos andamos tan oxidados como usted con los personajes! ¡Es más allá en la skin de Ymir! ¡Ni me había fijado! La vallaga es puro late game, maje tenemos que ganarle antes de que hacer el... Me tiró el caldo ¡Mierda baja pijasos! ¡Como chato! Go 현 en la lonesa. ¡Vejanlo! ¡Can vous querele! ¡Como ven! ¡Vejanlo! Si, me va a caer el limbir, me va a preñar esa mierda Ya me la doblas perro, tenga cuidado No, me va a caer un ratito Necesito limpiar aquí un poquito Elimir, me traía Jardio y me usó Flash Ahora si, uno de los dos se tiene que ir Está bien la trampa, la tunquisima Vamos a mandar el mismo recolvo Porque esto es todo mi vida Mira la amiguita Atena, aún no están pisando allá Final A todos lados, estaba esperando la vieja puta ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa eso? ¿Cómo te ha la risa ojo? HAHAHAHAHAHAHAHA Loco tengo que grabar eso loco dios mio Uy pírame la vida Madre que fue tan tonto cayó en dos trampas seguidas loco ¿Y por qué me tiraron la poción la quedó mamada dentro de la porro? jajaja la va a andar como un herpes loco mirala eh putas y para no haber estado aqui vos para tirar la ulti miras a mierda vos no 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 mi doggy no ya agarrame que llevo me jajaja ayh de puta y yo preocupo no por usted en clase y me fornican no jajaja ajajajaja Ay dios No hubiera comprado las botas, me hubieran preñado Ya tengo ultiado Si provocas a alguien se muere, me cae tranca Trampa y chancho No han agarrado el red, ya lo pisaron Y que piensan estos mages po Uy viene, viene Ahora que tengo, tengo liberacion Espérate, gaste trampa ahorita, no te vas a tirar 15 segundos para trampa Que buena curacion esta Mira la baba ya muriendo decida Que panda esta mensajeando o que puta mira ese bot Ves Guaputa Quilarle uno al mundo Quilarle uno al mundo Quilarle uno Nooo Vamos a morir amiguito La Bible La Bible Me cago en ese Ymir Tryhard de mierda Con flash Vaya no se pija con tus minions Ymir como gasta pistos Quilarle uno al mundo El recal de El recal de El recal de El recal de Tengo todo Pira Mierda como quedo La matas 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 Uy Va Uy PANDA AMIGO Puta Panda ahorita anda Sin tres piernas Con ese control desnucado Puta se va a retirar Esa netija de la gran puta Que guasera loco por dios Un centímetro quedaron las flechas Oh si no es paja Si lo ve Tiras en baje Tengo ultimo Pero espérate En cuatro tengo trampa Jalala si queres Que mierda loco Quedo de toques a basura Lo mato la mierda sin mano Es que anda a daño Es que anda a daño Esa mierda Ay corre pues pedazo de mierda Guasero de mierda Guasero de mierda Lo que sos Si ya lo vi Va a querer flashear el manco de mierda Uy que buen Uy que buen Vergaso Fue eso Deleteada De mierda De mierda Desapareció Yo no Que pijazo Me pego a esa mierda Me voy a matar Esta mierda Loco 150 Vale Más que no le tocó ser a ese a Kevin Y no estuviera pudriéndolo Debería No estuviera pudriéndolo junk Your middle chivo está , to vos up What What Dejó el red del pedazo de mierda ¡Ahhh! ¡Qué pija de homosexual! Creo que voto Si el imbecil del invierno se va, lo matamos Ahí tengo la trampa ¡Qué pija de homosexual! No, ya viene Uy, salí ahí Esa mierda tiene mucho más alcance ahora Ponete enfrente de mí, enfrente de mí, enfrente de mí, dale Va, te va a flashear esa mierda Se han ultiado Mierda, loco Es en serio Qué tryhards, dios mío Qué tryhards, dios mío Más he metida, son todas las últimas Qué sida, loco Qué puta compré esta mierda No 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 Qué cagada Qué compré esa pendejada Vaya El ymir les esta pegando una carriada a esta gente bíblica Va para ahí el ymir Salgan de aquí, salgan de aquí, activo casa esa mierda Ah, que increíble Increíble Caio en una trampa, el muy imbécil Los minions se van a agarchar al titán ¿Cómo vas a gastar el salto así? No, no están en el toro No, no están en el toro Ulti en 5 Ulti en 5 Más que me focusean estúpidamente a mí, loco Hay fénix atrás papi, hay fénix atrás, regresa, regresa Mierda, papi, no, volví No, volví Otra vez, regresa, regresa a mí, arriba, pero no, volví ¡Súper, regresa! ¡Súper, regresa! ¡Súper, regresa! ¡Súper, regresa! Lo bueno es que esta vez ya no tienen la liberación Que ando la baba No estan ahí Si le caes la baba la mato Usa el escape, esperate, elimira aqui atras Vamo, vamo, vamo Que pija de homosexual, loco Que personaje mas homosexual, loco Esta de toquecitos, es mas de Kevin creo que lo va a matar Buena papi Queda la baba nada mas Kevin ayudate ahí al amiguito Si le pega a los muñecos lo mata Queda la baba nada mas Voy por ahí Voy por ahí Se tiró ulti para correr Voy por ahí 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 lar Manajara Voy por ahí Ya�� Thoughty El foco es lavado La ley no puede ni pillan Ymir falló Pedazo de mierda con esa pared Pedazo de mierda un par de lindo chiva la nate la nate no me pudo matar mas que la pija ese maje loco votamos fenix, votamos fenix, votamos fenix ganado man ganado man ganado ganado dale defende, defende pedazo de imbécil eh, evite maje para reirte y ganamos básicamente con kevin hecho pija que mae machasta chiva aunque morimos pija eso se va para youtube porque hicimos un comeback estupido eh no 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 no